Y la alegría, corazón No me encanta de te ocultar, de te entregar No me acude en el licor El que es rara de salir, el camino es equivocado Al verte en el nuevo anonarado, la tristeza con el fin No vayas a detenirte, al que hace mi caminante El mundo es del caminante, que no le teme al camino Es un amor techo al hordido, si que nunca me lo atante Es un amor techo al hordido, si que es el camino al hordido Es más fácil que hacerle a dudas o pensar Que una lágrima sopar Ante la felicidad pase de prisa Siempre al cabiz y al pasar No hay que tener que vivir Que una lágrima en su mente También la paz de tu mente Y tu forma de vivir Aunque mal gocea el camino Hay que seguir adelante El mundo es del caminante Que no le teme al camino Si un amor techo al olvido, si que es tu camino al hordido Si un amor techo al olvido, si que es tu camino al hordido Amor que te he olvidado, amor que has de olvidar Si el mundo está en las manos, es que sabe triunfar Si un amor techo al hordido, si que es tu camino al hordido Si con las cosas de un amor, conoces el sufrimiento Es más fácil que hacerle a dudas Si un amor techo al hordido, si que es tu camino al hordido Si un amor techo al hordido, si que es tu camino al hordido Amor que te ha olvidado, amor que te ha olvidado Si aquella te chocó a un lado, la otra te ha de ayudar Eso vale, eso vale Vamos José, vamos José, vamos José 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 Vamos José